Y cero miedo con los buitres y puro tomando negro compa, y echen el primo Se encontraban dos compas vistiendo, disfrutando del dinero que un buen negocio les dio Ya estaba amaneciendo y el comando no paraba, ya solamente quedaban ellos dos No se duerma para enterrarse del cuadro, no me duermo, solo estaba recordando Los hizos que rayamos paredes, pero la suerte giró, nos cambió, y la vida nos sonrió Quiero que quede muy bien recalcado y confirmado, que en las buenas y malas aquí estoy yo La sangre que cargamos no es la misma, pero lo vio como hermano, si usted brinca brinco yo Viene de Jalisco y yo soy de Durango, de alto rango tenemos muy buen respaldo Tres estrellas militares son la clave, se respeta y hay honor, pa'l señor Y lo bueno comenzó Los buitres Tomando negro Mi compa no tengo con que pagarle todo lo que me ha enseñado, pero aquí está mi lealtad No hay nada que agradecer, solo le encargo en dar derecho porque en los chicos así se debe de andar La confianza es importante en el trabajo, yo siempre seré derecho y no me rajo La humildad nunca perdemos y respeto al que sabe respetar Sin pensar, le brindamos la amistad Esa tarde nos miraron activados por las calles trabajando y a la fiesta se acabó Bien vestidos y a la moda y elegantes, se pasean muy tranquilos pero bravos y hay acción Aunque se la rolan siempre en el peligro, se miran muy relajados pero al tiro Todo lo bueno tiene sus desventajas, ya sabemos de los riesgos Si señor, seguiremos en acción